Muy buenos días, nos encontramos en la calle Primera en la ciudad de Ensenada, Baja California. Quiero comentarle a usted que está con nosotros a través de CNR en la ciudad de Ensenada, que pues bueno, sabemos que las modificaciones son necesarias en las ciudades en crecimiento. Para diferentes cuestiones y finalidades prácticas, ¿no? Sin embargo, lo que no nos explicamos es el romper las cosas solamente por romperlas. Porque si fuera por mejorar, pues bueno, habría algún patrón, alguna situación, pero no. Esto, como puede usted ver, solamente es romper partes que se ven mal del cordón de banqueta, y lo digo entre comillas, se ven mal, para justificar un gasto. La banqueta aquí está rota, por ejemplo, y no le hicieron nada. Pero en esta parte de aquí, ahí sí rompieron la banqueta. En aquel lado donde está aquel hoyo horrible, no hicieron nada. Allá donde está rota la banqueta, de aquel lado tampoco. Pero ahí hicieron un huequito. Y lo peor de todo, la joya de la corona, el escombro. O sea, no tuvieron el tiempo, no se dieron ni siquiera el tiempo de agarrar y juntar el escombro, subirlo a un camión del ayuntamiento y llevárselo. No. Lo dejaron ahí. En plena calle. Esto es no tener idea de cómo hacer las cosas. O sea, esto ya va más allá de un simple error, desde mi perspectiva. Esto es una burla para la gente que paga sus impuestos. Porque van a romper por seccioncitas. Van a abrir por partecitas. No, señor alcalde. O sea, si usted pretende hacer algo para dignificar, mire, esto ocupa dignificarse. Eso ocupa dignificarse. Una pintadita, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer para dignificar, en lugar de andar haciendo, por ejemplo, subidas, accesos para personas en silla de ruedas, en lugares inaccesibles para ellos. ¿Qué son esas tonterías? Se supone que hay arquitectos, que hay ingenieros civiles, que podrían calcular que esas pendientes son muy pronunciadas, difíciles de subir, y más por el material, porque está pintado. Se resbala la llanta. Tienen que empujarlos. De aquel lado también, inaccesible la rampa para una persona con discapacidad. Me gustaría ver al alcalde tratar de subir esa rampa de la Riverol, esquina con primera, en una silla de ruedas. No va a poder. ¿Por qué? Porque no está bien hecha. Aquí hay una subida pronunciada también. ¿Vean? No se puede. No pueden accesar las personas en silla de ruedas. Eso es lo que hay que dignificar. No andar rompiendo cordones de banqueta, por favor. Nadie se fije en los cordones de banqueta, señor alcalde. Más que usted. Y luego, si van a hacer las cosas, pues de perdida, hágalas bien. ¿Qué es eso de dejar esa porquería ahí, hombre? Estamos tratando de justificar un gasto, dejando el material ahí, diciéndole a la gente, miren, miren, si trabajamos, estamos cumpliendo. ¿Qué estás cumpliendo? La profecía del apocalipsis. No se trata de dejar escombros de guerra. Se trata de que la gente vea los avances, no en los retrocesos. Estoy transmitiendo en vivo para CNR, en la ciudad de Ensenada, California. Para todas y todos ustedes, Ashiro Malekio.